Felicidades también a quienes votaron, porque ejercieron su responsabilidad civil, gracias también a ellos. Y qué bueno que alguien tenía que ganar, en este caso pues ganó Tere, desde mi punto de vista y desde mi postura, pues felicidades a Tere también por esta victoria que se la debe al pueblo. Ahora que le toca a ella, pues corresponder y poner todo su empeño para que primero las propuestas que ella hizo, las empiece a realizar. Y ojalá que sí esté muy atenta a lo que sucede en el estado de Aguascalientes y que pueda apoyar las buenas iniciativas que ya existen y que pueda también crear nuevos proyectos, sobre todo para el bien de las gentes más necesitadas. Que no se le olvide la cuestión de la educación, la cuestión del acercamiento, ayuda también a los empleados, que fortalezca también lo de los empresarios para que pueda haber más fuentes de trabajo y que pueda también brindar todo lo que la ley pide para sus trabajadores, que la educación sea fuerte, sólida aquí en Aguascalientes y que haya más posibilidades para que aquellos niños, aquellos adolescentes que no van a la escuela puedan ir y que abra las universidades para que también los pobres puedan estar en la universidad. Entonces, ojalá pues que haga un buen gobierno, le deseo todo lo mejor y sin duda que oraremos también por ella. Por quien hubiera quedado, la iglesia tiene la obligación de apoyar y de orar. Si a ella le tocó, pues cuenta con nuestra oración. Y ojalá también que los demás partidos, pues acepten, acepten lo que el pueblo decidió y que también puedan contribuir para el bien común del estado de Aguascalientes. En vez de hacer lucha, pues sumemos y cada quien desde su trinchera, pues ofrezca lo mejor y está al pendiente, pero no pongan trabas, sino más bien hay que crear puentes, como dice el Papa, puentes para que fluya lo bueno.